El proyecto este, que en total son más de 30 pinturas, aquí están expuestas un poco menos, pero lo empecé a hacer después de volver a Polonia. Estuve 13 años fuera estudiando Bellas Artes en varios países y volver a Cracovia, Cracovia natal, pues me hizo reconectar un poco con las raíces, las historias familiares, las historias de las mujeres de mi familia. Y todas estas historias que también estuve buscando, haciendo el árbol genealógico, conociendo las mujeres de mi familia, pues me hizo estas leyendas que estaban siempre en la forma ahora, pues voy a representar por la primera ave a través de la imagen. Y siempre en pintura, en los cuadros grandes, las historias de las mujeres de la primera y sobre la guerra mundial, que en mi caso, pues han sido historias muy interesantes, muy perturbadoras, muy, muy difíciles de mujeres que se han quedado con muchos niños, más de 10, 13 niños en casa y tenían que, pues, luchar cada día. Entonces, es un poco el homenaje a todas estas mujeres de mi familia, que no las conozco, no he podido conocer, y dar un poco la forma visible, ¿no?, de presentar las primera vez, las historias, delante del público. Entonces, las puedo también a nivel espiritual, sanar, un poco limpiar, o dejar también el pasado en su sitio y poder seguir mi camino también como artista, como mujer, que para mí estas energías femininas son muy importantes, porque, bueno, lo que se quedó en la familia cuando estábamos reuniéndonos, las historias siempre me causaban, desde muy pequeña, mucho temor. O sea, que no podía imaginar estos momentos tan duros en las mujeres que podían seguir adelante y a través de esta historia, pues, poder existir yo. Entonces, es un agradecimiento también histórico, pero también artístico, de enseñar esta pintura que es muy pesada, que es muy oscura, pero femenina a la vez, que tiene muchos elementos con la sobrevivencia, ¿no?, de la primera, segunda mundial, de la falta del hombre en casa muchas veces, de los campos de concentración, que también eso me hizo... Ha sido muy duro, pero podía reconectarme con esto, mirar las fotos de las víctimas también, y también de mucha gente de muchas etnias resulta que tenemos pensado que somos, ¿no?, de una región en concreto. Resulta que han sido muchas migraciones también, muchas historias de mujeres viajeras. Este cuadro, que mide casi cuatro metros de altura, nos permite entrar en esta lucha, en este baile, porque está de mis ancestras, ha sido bailarina, ha sido... Ahora llamaríamos performer, que en aquella época no existía aún, en la historia de la arte no se titularon estos actos, ¿no? Teatralos, teatrales, ¿no?, que no lo llamamos performers, pero estas manos, estas repeticiones, estas oscuridades... Estas obras, sobre todo, se tienen que mirar desde lejos para poder captar toda la imagen entera. Entonces, se tiene que ir descubriendo con tiempo las figuras, cómo guían, porque ya las figuras en sí tienen un recorrido y pueden guiar y dar alguna historia a cada uno, supongo también diferente, pero pueden causar emociones, pueden... Lo que a muchos no nos gusta, los confrontar. Ellos no. Son los cuadros que no permiten, no piden permiso de confrontación, sino confrontan en contrastes, que es negro, blanco, azul, rojo, son los colores complementarios también simbólicos, ¿no? Entonces, en rojo opuestos hay este juego. Muchos están realizados, pues, también con el uso de manos propias, ¿no? Entonces, también quita un poco la distancia de esta forma, ¿no?, de usar el pincel, es más carnal, ¿no? Es como meterse encima de la pintura. Muchas veces trabaja durante la luna llena, que también tiene un símbolo femenino, ¿no?, de los siglos, de todo esto, ¿no? Entonces, empezaba muchas veces dibujando a mí misma la forma. Entonces, también es simbólico, porque de mí misma voy atrás a las historias familiares de las mujeres. Estoy reconectando, y también a través de esta exposición las pido, ¿no?, que pueda yo ya seguir el camino tranquila, ¿no?, sin estos traumas de primera o segunda guerra, ¿no?, que ya también ciencias están diciendo, ¿no?, que esto también, a nivel de transgeneración, estamos teniendo en el cuerpo, ¿no? Entonces, este cuadro detrás, pues, por ejemplo, está no solamente pintando con los símbolos, ¿no?, también de él, sino que está... He usado las tierras debajo de las casas donde solían vivir mis bisabuelas, las dos de la línea de madre, y estoy usando estas tierras para construir el árbol, para que siga, para liberarlo, ¿no?, con un símbolo de casa, con un símbolo de esta muerte detrás, ¿no?, las cosas que impactan, no agradan, no funcionan más bien. Entonces, estoy también usando algunos cuadros a base de la fotografía, ahí los pequeños, pues, son las... también una reinterpretación de las fotografías que solemos tener en la familia, a veces lo miramos, entonces estoy dando el color, ¿no?, en esta composición un poco cromática, estoy dando un poco de vida, ¿no?, no demasiado, ¿no?, pero el azul y el rojo, pues, dan el contraste, y suben un poco también la figura de ella. No sabemos exactamente quién es, alguna que aparece en el álbum y nadie sabe nada. Entonces, este secreto me causó esto de no estar indiferente, ¿no?, a todo lo que está alrededor, ¿no?, de las historias familiares. Y usted también las voces, las voces de las mujeres que son de mi familia, también la mía, que están presentes. Entonces, por eso es el nombre, ¿no?, de la exposición, los ecos, ¿no?, lo que viene detrás y lo que está presente. Aquí, en las imágenes, se están presentando las mujeres y aquí, con las voces, están saludando las mujeres que, por ellas, están aquí vivas. Entonces, es como un diálogo, es un diálogo muy femenino, porque aquí, sobre todo, me concentré en las historias de maternidad, de familias súper numerosas que ni sabía antes que provenía de familias así, de diferentes niveles sociales también, porque hay parte de familias que provenían de la aristocracia y otras de familias súper rurales. Entonces, me gusta esta fusión de todo esto que puedo entender, transmitir ahora y poder, pues, dejar en esta exposición. Sí, y además que haya una continuidad, continuidad, porque… Sí, es un ciclo. Sí, un ciclo. ¿Sabes, Agatha? Es que, aparte de toda la expresión artística, a mí me parece muy, muy importante este tema, porque las mujeres durante los tiempos de las guerras, de cataclismos, siempre se quedan como abradas, como nadie les hace caso. Una mujer tiene que luchar, tiene que dar de comer a sus hijos. Siempre se habla de los hombres, que son héroes, que ellos van con una espada, pistola, lo que sea, y que ellos nos liberan. Pero sin esa labor de mujeres, sin esos sentimientos tan difíciles, con unas situaciones tan graves, porque fíjate que hay muchas mujeres de 80, 90 años que hasta hoy no quieren hablar sobre los tiempos de Segunda Guerra Mundial. Este es el trauma. Yo conocí a varios judíos, pero especialmente mujeres judías, que han pasado a Auschwitz y hasta hoy empiezan a hablar, hasta hoy, cuando prácticamente están al final de la vida. Sí, y bien que lo hacen, porque dan también la suciencia. Sí, pero eso nos da de pensar qué trauma, qué problemas ha pasado la gente. Y yo no soy feminista, pero cuando miro al trabajo de mujeres, a la lucha para que sobrevivir, para que la familia pueda continuar, que se quedan, no sé, una o dos personas de la familia, pero sigue, hay continuación, después busca sus raíces, continúa, con la cultura, es muy, muy importante que tocaste este tema. Sí, es un trabajo invisible y además es un trabajo, hablar de esto es un trabajo incómodo, porque a nadie nos gusta confrontarnos cuando está bien todo. Como te dije, hay que tomar la gente y decirle, mira, piensa en eso, o sea, provocar la gente para que reaccionen, para que piensen, para que leen, para que conozcan la historia, para que entrenen incluso en un área psicológica, traumática, y todo eso. Así que muchísimas gracias por tomar este tema. Digo, aparte de lo artístico, que es fantástico y es tu talento, pero un artista es más importante todavía cuando toma esos temas muy rara vez tratados realmente. Así que muchísimas gracias y es fantástica la exposición. Espero que llegue a cada uno diferente porque esta es la libertad de recibir. Pero estoy muy feliz que a mí me vinieron muchos sueños que sabía que no me pertenecían. Estuve mucho tiempo soñando que es el inconsciente que lleva la información. Entonces dije o ahora o nunca se tiene que decirlo y descargado. Con tus ojos actuales has puesto encima un problema que estaba ahí, con lo cual todavía es más interesante. que no se ha tocado bien aún y además que no dependía de nosotros, de la gente que hacía su labor normal sino que era efecto de una política que era totalmente destructiva y era destructiva. Un artista no dejaban que se hagan las circunnibertades y eso al final hace que no se cierre bien la serida porque no las vadas las líneas se terminan ahí siempre pudriéndose. Yo creo que ahora en España editamos todavía a cerrar ese proceso y por lo que veo vosotros he hecho una cosa que no me hagan. sabes que todavía estamos con varias interpretaciones de la historia que hay mucha gente muchos historiadores que tratan de hacer investigaciones de dar un nuevo concepto a la historia no es nada fácil porque también la política de hoy influye en esto pero la tarea de artista y de los intelectuales y de la gente del público es mirar pensar emocionarse y buscar su punto de vista tal vez no punto de vista su propia interpretación de la realidad de la realidad bueno así